Gio Jojo 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 Esto es de barrio, raper universitario con tan solo un comentario, diario, tu estilo estrafalario de la calle becario, novato ya tendrás mal fario, niñato de pargulario aquí no eres necesario, si hay otra mas se presenta y lo revienta, vine a cobrarme la cuenta en el micro de forma violenta tu mierda en venta, no la compra ni tu parienta, te lo en cuenta el diablo tienta la verdad se inventa, vida muy vienta de mentiras se alimenta te pongo a flipar con mi estilo como asenta sube a la cabeza y desorienta donde vas con ese estilo de payaso sigue el ritmo, hazme caso timpano yo desengraso, dejen paso al hombre del repaso, con el micro me propaso, y lo arraso Cuestión de competencia, nuflo, crea la esencia el rap, es la actividad, bajo la diferencia lucho con elocuencia, tengo la coherencia ten paciencia, mientras quito la sentencia mil tratito la sentencia el rato, es la actividad, bajo la diferencia lucho con elocuencia, tengo la coherencia ten paz ciencia, mientras quito la sentencia mi intratito la sentencia Gracias.